¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa si nos ha pasado más de la mitad de cada capítulo con un corazón? Si, es que... Se nota que no somos Gimers. No, esto es para... Clarificar al tiro, esto es para dejar más intenso, para poner intensidad... Si no, es demasiado fome. Ups. También, también. Pero es que igual es bueno, ¿no? Igual no molesta ese ruido, ¿no? Es broma, nosotros también estamos desesperados por un corazón que nos molesta mucho ese ruido. Las medusas. ¿Será que hay que proteger ese botón en el suelo? Se me había olvidado esta musida, pero no es buena. ¿Del daño? Si. Escucha, esto se parece a la... Es como muy misteriosa. Esto se parece a... ¿Usted se recuerda mucho a la del Super Mario World? Si. ¿La de Bowser al final? Tenía buenas pelotas, es muy parecida. Yo estaba pensando en Indiana Jones. Yo pensé que era una cancha de bowling. Oye, que son chuegos los locos. Oye, ¿por qué tiene una pelota más grande? No, estamos tranquilos, la vez tranquilos. Este juego, man... Esas estatuas no hacen nada o son... Algunas hacen cosas. Tienen un ojo sospechoso. No, sí, algunas se mueven, man. De hecho... Se mueven súper... Como... Enérgicamente. Enérgicamente, mira... ¡Uah! ¡Uah! Esto es divertido, man. Son esqueleton parkour. Sí, estos locos... Estos locos como que... Como que hacen break test, mira... ¡Uah! ¡Uah! ¡Pum! Humor de calidad. No sos fácil. Por aquí lo encuentro. Sí, no... Tienen como un... Un timing. Tienen un timing raro que... Está dictado por uno. En el fondo... Uno... Cuando uno hace esto... ¡Ups! ¡Ah! Ya sabía que había gente acá. Una espada los mata de como cuatro golpes, pero un jarro los mata... De nuevamente. No, si los jarros, man... Los jarros son suelos. Yo creo que en este juego los jarros tienen como plomo... Algo tienen... Tienen un filo al borde... Tienen un filo. Son como... Son como de diamante, así. Eh... Encontré el compás. El compás. Esto me dice dónde estamos. El cual no me sirve mucho, creo. Aquí está el caballero. ¡Ah! ¡Shh! 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 ¡Mira, tu nombre está mucho mejor! ¡Jajaja! ¿Por qué no te ponía un nombre como... ¡Jajaja! 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 Por eso nosotros... Por eso estamos, como estamos... Porque no leemos nada... Uh... 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 Tolista. Fue un cuadrado y se convierte en gorila. Es divertido esto... Mira, ese se mueve, por ejemplo... ¡Ahhh! Esse son los verdaderos Si... Muévete... O sea. Los Harros Power... De nuevo... Los Haros son OP... ¡Los Haros P! Please... Please, nerf los Haros! Necesito la llave Si estos breakdancers Hay que tener cuidado Hay que asegurarse Y tirar sus jarros Necesito la llave para eso No tengo No tengo jarro No tengo jarro No puedo poner una Nada en el jarro Oye, oye, oye Loco, chao Chao, pelado Se ve muy bien esta cuestión de que hayan Oye en el suelo de arriba y podáis ver lo que está pasando abajo Pero al mismo tiempo lo que está pasando arriba Bernardo y su reloj Se congela el tiempo Si No, si, está Está bien hecho Está bien hecho eso de Uy, qué truco Está bien hecho eso de que Al fondo tú podáis ver como A dónde está Y que hay como Porque igual Porque el típico juego 3D En que como que Miráis por un lado Pero perdís la perspectiva De todo lo que te rodea No, me carga eso Porque los juegos ahora Tienen ese problema Como que Miráis por un lado Y ups Te atacó la mustión por el otro O sea, el juego es juego De hecho Estábamos comentando esto Creo que la otra vez Este juego ¿Cuál? Shadow of the Colossus Tú me estás comentando el juego Que lo estáis jugando Ah, si, si Ese juego tiene un sistema de cámara Bien Buenísimo Bien interesante Porque Como que se ajusta a tu Al ángulo que estáis mirando Claro Dependiendo de cómo estás escalando Contra tú el titán Te va poniendo una cámara Para el ángulo perfecto Para que tú veas lo que está pasando Como una Claro Como una cámara decente Porque Es como la cámara ¿Sabéis que juego tiene muy buena cámara? Como para su época El El Super Mario 64 Sí O sea, es que O sea, como que la podís mover Voy a Voy a Tenía alguien que te está grabando De hecho Hay un gallo en la nube que te graba Y esa es la cámara Voy a Pero es que ya No tiene buena cámara en sí Porque ya tiene muchos fallos Pero es que fue el primero Pero es que fue el primero Sí Sí Ese sí que fue el primero Podemos usar el mismo El primer juego que salió en entonces 64 Claro Podemos usar el mismo argumento De Ocarina Que fue el primero En fin Pero Es que igual es Igual es divertido Porque Aún así Hay muchos juegos Que uno esperaría Que ya Haya mejorado Lo gusto en la cámara Pero Esas cosas rojas No se pueden matar No Esas cosas rojas Son Tienen cierto agrado Por ese Por ese carro Sí Oye loco Sí La detrás O sea yo sé que quieren estar ahí Pero Es necesario que estén los cuatro juntos Porque en verdad Quieren protegerlos La poligamia aquí Realmente Quieren protegerlo En serio No hay que matarlo A estos locos Hay que matar Es típico Como Puzzle de Zelda Hay que matar a todos los del Todos los que están aquí presentes Y Ahí va a pasar Y ahí va a pasar Se abre el jarro Se abre el jarro Aparece un cubo Y como no olvidar nuestro sonido Preferido Oye sí Ahí sí Listo Ahí está El jarro ahí Tengo la pizki Ahora puedo abrir Grandes cofres Y pequeños cofres Se puede abrir Todos los cofres Con eso No Pero Ah ¿Sólo los grandes? Según yo se puede abrir El grande El que te Es gigante El que está al principio Sí El que aparezca Porque En verdad No debería ser Sipa dos cosas Una llave Es una llave Pero Según yo Abre los dos No sé No sé No puedo estar No sé Si es que El que sale El juego Que iris tú Sí Yo debería saber Pero Sofía una mese Yo sé que en Logarina Tenía el cofre Como del Objeto Del Calaboso Veamos que hay en ese cofre En el próximo capítulo En el próximo capítulo Vamos a ver que hay en este cofre Puede ser un ítem Y además Puede ser un ítem Puede ser un Un rupi Puede ser un rupi Puede ser muchos rupis Métodos anticonceptivos Para la princesa Hola, hola ¿Qué tal? Dejamos en suspenso El capítulo anterior Sobre lo que había En este cofre Y misteriosamente Aparecimos con cuatro guías Con los corazones repletos No, a través de los capítulos Fuimos a buscar un poco De 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 corazones Para que Para que no sonara el sonido Ese Y para que no fuera tan intenso Porque Vamos a ver lo que está en el En el cofre Ah, era un arco Oye, ¿de qué será el jefe? ¿Será un Una estatua que salta Y tengo que dispararle con el arco? No sé Me tinca que es eso Porque tú ya has jugado a este juego O treinta de eso Pero Eso no me lo esperaba Cabeza por la hora Pero se muere Este juego tenía unas cuestiones Medias friqueadas de repente Así que me voy a escapar ¿Cuál es la diferencia Entre el arco Y el boomerang Exceptuando que En el boomerang No gastáis bala Y en el arco sí ¿Hace más daño el arco? El arco hace mucho más daño El arco es como De hecho con el arco Te podís pitear A estos locos de uno ¿A los de los ojos? Sí Ah O sea el arco Es como El equivalente A un A un Jarrón A un jarrón Es claro Pero La diferencia es que Está hecho para eso Y el jarro Está hecho para contener cosas Pero misteriosamente En este juego Los jarros son muy Mortales Son muy opeos Deben ser Tienen alguna relación Con que son mexicanos Como el jarro mexicano Con que el mexicano ¿Qué jarro mexicano? ¿Qué es eso? El jarro mexicano De tequila No sé Como el mexicano Te da la espada Y el escudo Entonces los jarros Tienen más poder El mexicano El mexicano al principio El viejo Es el Sí No sé El tío El tío mexicano El tío mexicano Tío Juan Sí Un saludo a toda la gente De México Que nos está escuchando A todos los A todos los cuates De México Hablando de México ¿Han probado los tacos Al pastor? ¿Qué son los tacos Al pastor? Son esos tacos Son esos tacos Que están como al palo Y que van cortando La carne a poco Y que van robando ¿Taco al palo? Yo quiero eso Son buenísimos Vamos a comer eso Hay que ir a comer eso Vamos ahora Hay que ir a comer eso Vamos ahora ¿A qué hora? Son como las 1 de la mañana Todo esto Estamos hablando de este capítulo ¿Dónde comiste eso? No sé Un restaurante mexicano No, pero son muy buenos Son muy buenos Es como la típica comida mexicana Tacos al pastor ¿Al pastor? Sí ¡Tacos al pastor! Y por qué al pastor Tiene que ver algo Es como El árbitro No, ya Pobre México Pobre México Que le robaron el partido En el mundial Sí, México Estamos con ustedes En Chile sabemos Lo que es perder Por la mafia Y los penales Así que Ánimo mexicanos Esto es Bomberman Luego viene de todo el lado Bomberman ¿Desde cuándo no? ¿Desde cuándo se convirtió En Indiana Jones esto? Pero bueno Está más intenso Que la ch... ¡Uf! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ahí está Siento que estamos cerca Al vos Sí De hecho De hecho Creo que sí De hecho Esa calavera Que está abajo A ver Ah, mira tú Estábamos cerca Al vos Ah, sí Como te comentaba El capítulo anterior Los rojos Generalmente Indica como Un nivel Un poquito más fuerte Que el azul O sea Primero está el verde En el... ¿A qué nivel de jarro? ¿Dos o tres jarro? Yo creo que tres Dos jarro ¿Tres jarro? ¿Dos jarro? Con dos jarros Te pité este loco Dos jarro ya mucho Dos jarro Dos jarro Puedes matar Un ejército entero Según yo Dos jarro Vamos a la prueba Dos jarro Yo creo que es como Venga el loco Un garondorf Me lo pité No Haz que entren por el pasillo Y los matáis los dos juntos Eso estoy esperando Que vengan para acá Venga, venga, venga Venga, tío Uy, man Ya, no importa No importa Pero loco ¿Qué volás? Los jarro No se vende nada Oye Despierta loco Te espero un jarro Oh, loco No, es que no se puede No se puede No se puede No No La sangre está en todas partes Oh Pero es que me mueve No, cosas que pasan Cosas que pasan ¿Todo o no? No, no No, tengo el arco Ahora ya sé dónde ir De hecho Tengo que ir Íbamos también Sí, ¿qué pasó? No, bro Viste que al final No le podís pegar con los carros Son Son anti-jarros Sí, no Viste si yo te dije que los rojos eran más difíciles Tienes que ser muy duro para que no te llegue un jarro en este juego Los jarro en este juego, loco, son Son súper opeos En este juego existe la pala como un tool Sí Como un tool Sí, existe una pala Ya De hecho Existe el martillo Lo típico de siempre Pero es que como que la pala de J6 tiene en algún punto La gallina no está No está Está la gallina azul Pero no la pala La gran gallina azul La gallina azul Mejor la gallina azul que el trompo giratorio que te hace volar Bueno Hay unos ítems muy dato Peculiares Muy dato freak Sobre todo para la época Como que Es como medio medieval Legend of Zelda ¿Cómo? Ah, sí Es medio medieval Y hay una máquina como una tuerca Estilo engranaje Para cruzar murallas Ya, pero engranaje Según lo que yo escuché Lo que yo escuché Fue un tweet de uno de los creadores de Zelda De los devs Eugenie Anomuna Que era fanático de Beyblade En el momento Ah, ¿en serio? Ah, puede ser No, en verdad no Mentiroso, yo me la creí entero Podría haber sido Podría haber sido Pote, yo estoy ilusionado Así Beyblade ¿Qué antiguo es eso? ¿Se acuerdan de los Beyblade? Beyblade ¿Tú jugaste con Beyblade alguna vez o no? Let it rip Yo tuve un Beyblade ¿Tú viste un Beyblade? Sí Era muy antiguo esa buena ¿Competiste? No, nunca llegué al Es que no tenía No tenía Había como unos estadios de Beyblade Estadios de Beyblade Cáchate Era como un evento deportivo Claro Y estaban como las personas que comentan en los X Games Como O George X Hice un flip ¡Wow! Es un Double Breaker No sé qué cuestión La medalla ha salido volando a lo menos 30 yardas Esa cuestión ¡Ja, ja, ja! La yarda Esas cuestiones ¿La improvisaran? Como que siento que esos trucos de skate Como que lo improvisan Así es como ¡Wow! Un arco flecha Monstruo verde Como que siento que lo improvisan en el momento Así Sí, es como que Dicen algún Algún Como lenguaje técnico de skate Y suena bonito Y suena bonito Porque suena bonito nomás Y suena bonito O sea Probablemente Tiene sentido Probablemente Los que andan en skate Y sean fanáticos de los X Games Están diciendo como ¡No cachan nada! ¿Cómo no cachan que? ¡El truco de no sé quién! No, pero lo raro Es que por ejemplo En como que Los trucos de bicicleta Aunque sean los mismos Que los de skate Tienen otro nombre Tienen nombres diferentes Eso es raro Sí, eso Es como convención Es como Normalmente es por quién Quién lo sacó, ¿no? O sea, quién consiguió el truco Claro Claro, como que Uno le pone el nombre Al truco que uno hizo primero Algo así Algo así Voy a ver si una vuelta Es como 360 2 Cuanto el W2 De 360 Ya no me funciona Ya Ahora, bueno Ven para acá, loco Ya ¡Ahora sí! Ahora sí, no jarros Ahora sí Sin jarros Sin jarros No jarr No jarr No jarr challenge Pasar celdas Sin jarros Uy, debe ser super peludo Ey, ey, ey Ven para acá No tan cerca No, no vengan Tienen como capa Tienen Sí O sea, es como ¿Tienen como superhéroes? No sé O sea, superhéroes de los malos No sé No creo que quieran salvar Hyrule Es como que salen Un poco abajo La flecha Como que tiene Como que toma Y llega justo En la parte crítica Sí El arco De la rodilla Claro Le llevó una flecha En la rodilla Yo era un guardián Listo Listo ¿Cachaste? Eso fue Listo ¿Cuánto me demoré en eso? Pendiente, pendiente Entonces queda pendiente este capítulo Hasta la próxima vez con Los tres players Vamos a seguir repitiendo la talla del pendiente Hasta que nos aburramos Así que Acostúmbrense Estén pendientes No sé No sé